Música 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 Благодарим ви! Как се чувствате? Добре ли сте? Приятен Валислав.ventionsвелORA Достатчно ли ви е топло? И непрекалено. Добре, продължаваме с едно много яко парча. Искам тука гидката да ви ви widя как ще танцувате, защото ви знаете. Музикола 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 ¡Gracias! 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 Así es que me guste. ¡Quiero escucharte! Aprendimos una pregunta especial, que me gustaba mucho. Ahora vamos a recordar para este amigo aquí. Y para todos ustedes, debes cantar con nosotros, seguro que lo sabéis. Y para todos ustedes, me gustaba mucho. Nos vamos a recordar para todos ustedes. y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aplaudiments! ¡Tania Apostol-Laklavir! ¿No escuchaste? ¡Papkata en barabane! ¡Y Bobby Zachev, guitar! ¡Muy bien! ¿Estamos muy calados? ¡Bien! ¡Y ahora mismo, el último parque, se llama Everytime! ¡Y es nuestro amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!